En el último pleno ordinario antes de las vacaciones le pregunté sobre las medidas que había puesto en marcha para paliar la posible crisis en el sector del ovino en Castilla y León. Ahora, en este primer pleno, después del verano, pues volvemos a hablar del mismo tema. El pasado 30 de agosto se manifestaron frente a la Consejería de Agricultura y Ganadería los ganaderos de ovino de Castilla y León. Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, la comunidad cuenta con 2.287 profesionales cuando hace un año eran 2.413, es decir, en un año hemos perdido 126 explotaciones. Los mayores descensos de ovino, de leche, se encuentran en Zamora, seguido por León, Salamanca, Valladolid, Segovia, Valencia, Burgos, Soria y Ávila. Una de las principales causas de esta crisis es, sin duda, la crisis de precios que perciben los ganaderos. El precio que la industria paga por la producción fue en el mes de junio el más bajo en los últimos 12 meses. ¿Qué iniciativas tiene prevista adoptar la Junta de Castilla y León para paliar esta crisis de precios en el sector de ovino de Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejería de Agricultura y Ganadería. En primer lugar, manifestar mi respeto a los aproximadamente 70 representantes sindicales que se manifestaron ante la Consejería el pasado mes de agosto. Y, mire, ¿qué vamos a hacer? Lo que venimos haciendo desde hace tiempo, desarrollar todas las medidas, todas y cada una de las medidas que están pactadas con el sector, con las organizaciones de productores y con las cooperativas, con los ganaderos, porque todas las medidas las estamos desarrollando con el sector y para el sector. Y, en este momento, además, buscar también las medidas de acuerdo a nivel nacional, porque, como bien sabe, este problema no es de Castilla y León, sino que, en buena medida, viene provocado por el incremento de producción en otras comunidades autónomas. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, señora presidenta. Si analizamos los datos que, periódicamente, publica el FEGA, podemos llegar a la conclusión que parte del sector ha hecho sus deberes. Podemos analizar cómo, aunque en este año, como hemos dicho, han disminuido el 129 de los ganaderos, 126, la producción de leche ha seguido aumentando en Castilla y León. Esto quiere decir que nuestras explotaciones se han modernizado, se han profesionalizado y, en resumen, han hecho sus deberes. Pero esta historia de éxito, como dice alguna organización profesional agraria, puede tener un resultado final, ya que no les acompaña los precios que perciben por sus productos. Así tenemos que, en el mes de junio, percibieron el precio más bajo en el último año, casi un 3% más bajo que el año pasado. O la evolución desde enero de este año es una bajada del 8%, que se suma al descenso continuado desde el año 2015. Está claro que tenemos un problema. De ahí las movilizaciones con eslogan, como, por ejemplo, sin precios justos la ganadería sacaba, o como declaraciones, como se podía leer en el diario de León. Las explotaciones van cayendo. En la medida de que se jubilan sus titulares no hay relevo generacional, explicaba, y otros cansados de aguantar el tirón han puesto en venta su ganadería. Está claro que en Castilla y León tenemos un sector bastante profesionalizado, modernizado, innovador, etc. Pero tenemos un hándicap, señora consejera, que son los precios. Ya es verdad que usted dice que en los precios hay un problema a nivel nacional, pero no es menos cierto que en este problema de precios a nivel nacional, en Castilla y León sus precios siempre están por debajo de la media nacional y muy por debajo, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Yo no le voy a pedir a usted, señora consejera, que ponga los precios. No voy a ser tan incauto de decir que es usted la única culpable de esta situación. Pero sí le tengo que decir, sí le tengo que exigir que haga más, que ayude al sector. Y además, señora consejera, tiene los instrumentos, tiene la ley agraria, tiene los artículos 170, 171, 172, que hay que aplicarlos con toda su fuerza y convicción. Me refiero al mediador de la cadena de valor y al arbitraje y con poderes, no como meros intermediarios, ya que los arbitrajes, por ejemplo, se tendrían que resolver con un laudo de obligado cumplimiento. Por esto, señora consejera, que ya se me acaba el tiempo, creo que tenemos un problema y creo que tenemos que poner soluciones encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Tenemos un problema y estamos poniendo soluciones encima de la mesa para ayudar al sector y siempre con el sector. Y es cierto que el sector está trabajando de una forma importante, organizado además en estas organizaciones de productores y cooperativas. Y mire, tenemos un problema de precios, un problema generado fundamentalmente por el exceso de producción en algunas comunidades autónomas. Yo le pedí ayuda, es cierto que no la he recibido de su señoría, pero sí, del ministro. Hace poco tuvimos una reunión, el propio presidente le hizo el planteamiento y reconoció que en Castilla y León se estaban haciendo las cosas bien en el sector del ovino. En este momento le hemos pedido reunión, hemos pedido que se convoque un grupo de trabajo. Yo misma he estado hablando con el consejero de Castilla-La Mancha para evitar el problema. ¿Tienen mejor precio en Castilla-La Mancha? A quienes le recogen la leche y están bajo denominación de origen, olvídelo. Mire, indicadores del sector, muy rápidamente, que muestran cómo se están haciendo las cosas bien y cómo estamos trabajando en Castilla y León. Indicadores de productividad, no solo es el precio. Si se produce de media por explotación un 13,6% más que en 2015 o un 14,7% más de producción media por oveja, aunque el precio sea peor, algo habremos avanzado. Si hay una estabilidad en los contratos, y creo que eso es una buena medida, en este momento hay un 85% de la producción que se está vendiendo bajo contrato anual, cuando en el año 2015 no llegaba al 33%. Si estamos hablando de número de ganaderos, es cierto que hay un descenso en la tónica internacional, ni siquiera solo en la nacional. Pero mire, de enero a junio, en Castilla y León hay 59 ganaderos más que han aportado las entregas al FEGA. Estamos hablando desde el momento en que han empezado los contratos anuales y estables. En paralelo, a esa comunidad autónoma de la que usted me habla, han desaparecido 57 explotaciones. Pero es que podemos hablar de noviembre a junio, estamos en los mismos datos, 200 más en Castilla y León, 25 menos en Castilla-La Mancha. El precio no nos gusta, claro que no nos gusta, ojalá fuera superior, pero hay un problema de volumen y de inadaptación a la demanda. De junio de 2017 a junio de 2018, en Castilla y León, el precio, y es oficial el dato, subió en torno al 1%. Pero podemos ir a los peores meses del año, que como usted sabe, los precios oscilan. De abril a abril, un 1% más en Castilla y León, un 7,7% menos en Castilla-La Mancha. En mayo, 2% más en Castilla y León, 8,58 menos en Castilla-La Mancha. Y en junio, ha subido un 0,7%, ha bajado un 6,2% en Castilla-La Mancha. No me hable solo de las denominaciones de origen. Pero mire, tanto que le preocupa la estabilidad del sector, donde han crecido las explotaciones y donde han bajado. Datos del FEGA. Señoría, seguiremos trabajando, pidiendo al Ministerio que busque un acuerdo y una solución estructural para el sector en todo el país. Andalucía tiene un problema con la leche de cabra, Castilla-La Mancha con la leche de vino, nosotros también. Trabajaremos con y para el sector, como lo venimos haciendo hasta ahora. Gracias. Gracias.